Durante las primeras horas del sábado, desconocidos tiraron un cadáver junto al panteón Colinas. Esto en las inmediaciones de la colonia Los Alcaldes. Las autoridades llegaron a las calles Solidaridad y José Reyes Estrada, luego de que les informaron que allí estaba el cadáver de un hombre amordazado y que tenía una bolsa en la cabeza. Esto provocó un fuerte operativo de las autoridades locales y federales. Elementos de la Guardia Nacional resguardaron un amplio perímetro, mientras que elementos de la Fiscalía de Chihuahua levantaron evidencias y luego ordenaron que los restos fueron enviados a la morgue de la ciudad donde se practicó una necropsia para establecer el tiempo y causa de muerte.